¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones del idioma nórdico antiguo gratis online para hispanohablantes. En este vídeo, como veis, os traigo una pequeña lección sobre el alineamiento sintáctico en el nórdico antiguo, es decir, cuál es el orden que toman las palabras dentro de las construcciones del nórdico antiguo, ya sea leído, escrito, conversacional, da igual. Para eso vamos a usar tres símbolos principales, la S, la V y la O. Estos identifican, a su vez, el sujeto principal de la frase, el verbo principal, no el modal ni el auxiliar, y el objeto, que será el agente pasivo o el receptor de la acción del sujeto. Y tenemos tres usos principales, el enunciativo, que sería una frase normal, que también, por cierto, incluiría en muchos casos exclamaciones, los interrogativos, que serían las preguntas, y los enfáticos, que sería una especie de oración enunciativa, pero centrándose más en el objeto que en el sujeto. Y así tenemos una oración principal, como por ejemplo, yo como fruta, en el que el sujeto va al principio, el verbo le sigue, y el objeto va al final. Si tenemos una construcción interrogativa, podríamos usar el alineamiento VSO, más inglés o anglófono, por así decirlo, para preguntar, ¿Comes tú fruta? Claro que también podríamos usar el alineamiento OSV, para decir, ¿Qué tú comes? ¿Ves? Esto no suena tan hispano o español, suena más de una lengua de Europa del Norte, como de inglés para arriba, digamos. Por último, tenemos las oraciones enfáticas, que usarían el objeto primero, el verbo a continuación, y el sujeto al final. Y así tendríamos algo así como... Fruta comes tú. Suena bastante poético, pero se ve en algunos textos. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dar a like, comentar, compartir, suscribiros para estar atentos a más contenido, que me ayuda a llevar el canal adelante, ir a los grupos de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo aprender. Muchas gracias. Gracias. Gracias.